Al ataque otra vez el equipo Carbonero viene por la izquierda, la está dominando el jugador Kevin Méndez, la busca Kevin Méndez, la perdió, la sacó otra vez el equipo de Noviano, viene largo el envío, una pelota que trata de buscar Peñarol, la pelota va a la punta derecha, deriva para la ubicación del jugador Menosio, sale tocando Menosio y Orbe. Si esa amarilla era para Sarabia. No, para, para, que va para ver, el pelota en área, a ver, lo tiene, enganchó, está. ¡Ábrelo! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, a Benertate, notable jugada de Abel, allí se frenó en área, después de recibir el pase de la derecha, y Abel la manda al fondo del arco cuando el partido tiene 38 minutos. Peñarol se pone 1-0, lo merecía Peñarol, y los partidos se ganan en tombole. Apareció Abel, gran tranquilidad para definir, esperó, el arquero se jugó a un lado y él tocó cortito después que el arquero había hecho el movimiento a los 38 minutos. Abel Hernández gana el mancha, Peñarol 1, Danubio 0, Tato. No, es lo que hablábamos anteriormente, el cambio al Salud Cristófano perdió mucha marca, había que ver si era positivo o negativo, porque había que aprovechar la gente de arriba, al tener un hombre más como Abel Hernández, y justo definió notable gol. Le va a pegar a la pelota el pato, varios a buscar el golpe de cabeza, ha estado cerca, varias veces a hacer el segundo a Peñarol, el pato, el centro, la peinaron a Abel, ¡gol! 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 De Peñarol, Abel, Abel Hernández la peinaron y por atrás apareció Abel que había tenido una antes, y a los 28 minutos Peñarol pone el segundo, y parecería que el definitivo para quien ganará el partido, Abel Hernández, golazo, una tarde soñada de Abel que hoy hizo dos, Abel Hernández, Peñarol dos, Danubio cero, ¡vamos! ¡Vamos, Peñarol! Muy buen gol de Abel Hernández, totalmente merecido, una muy buena tarde, con colaboración física, cuando no tenemos la pelota, y muy buenas definiciones, ya tuvo una anteriormente, como decía Enrique, antes y la salvó el golero. Este, pienso que es una tarde redonda, faltan 15 minutos o un poquito más, hay que seguir machacando, pero por sobre todas las cosas, hay que apretarse atrás y salir rápido en transición, defensa, ataque. Peñarol Fútbol, Andro Peñarol Peñarol